Para aliviar un tanto la cuestión del agua, que es lo que más nos preocupa, quiero recordarles que hemos terminado un año hidrológico en el que se han trasvasado 468 hectómetros públicos y que este año ya se han aprobado 38 hectómetros públicos para octubre, 38 para noviembre y otros 38 para diciembre. Quiero esto decir, los problemas hídricos empezarían a ser ciertamente importantes en nuestra región si durante este periodo, hasta el 1 de enero, no lloviese en la propia cuenca o en la cabecera del Tajo, dotando a Entrepeña y Buendía de los volúmenes necesarios para trasvasar la cuenca. La situación no es fácil, puede darse esa sequía, pero lo normal es que no se produzca. Habrá que esperar y, en caso, pues la Confederación ya ha previsto todo lo que acabo de decirles, los hectómetros cúbicos a trasvasar para que, al menos hasta enero, no haya ningún problema. Yo me alegro profundamente de que hayamos hablado de los asuntos que teníamos que hablar, de los asuntos que plantee al presidente Mariano Rajoy. No me alegro tanto de lo que ustedes han dicho, pero es que ustedes también están para eso. Ustedes son la oposición y, por lo tanto, ni me alegro ni me disgusta lo que dicen. Creo que han estado en un plano relativamente más moderado de lo que han estado otras veces. Y yo quiero agradecerlo. Sí les exijo, una vez más, que traten de ser razonables y que aquellos que vean que están meridianamente bien lo apoyen, por el bien no nuestro, por el bien de la región. Creo que es bueno que de vez en cuando alcancemos acuerdos. Y luego, pues bueno, hay una cuestión que se ha suscitado estos días y de la que debemos de salir, lógicamente, pues lo antes posible. Es verdad que se producen varios casos de corrupción y últimamente están aflorando más. Yo creo que no hay tantos corruptos, pero siempre he dicho que en cualquier caso son demasiados. En cualquier caso, aunque fuese muy poco, son demasiados. A veces tenemos la inclinación a criticar todo lo que rodea a la corrupción, menos a los implicados. Yo quiero decir desde esta tribuna que el Partido Popular ha defendido siempre los valores y los principios que informan, como decía Severa, nuestra portavoz, el programa electoral del partido. Que para nosotros las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son sagradas. Que para nosotros la defensa de España, el Ejército, también es sagrada. Que para nosotros ese otro poder que tiene que equilibrar los otros dos, el legislativo y el ejecutivo, que es el poder judicial, debe ser sagrado. Y dicho todo esto, deberíamos todos permanentemente dedicarnos a la defensa de quienes ejercen la justicia, de quienes ejercen la seguridad en España, de quienes ejercen la defensa en España. ¿Qué duda cabe? Que son personas. Son humanos. Y como son humanos, no son todos iguales. Y voy a dar un paso más. Y como no son todos iguales, ni siquiera nos ven todos igual. Pero eso no quiere decir que ellos sean todos iguales. Yo quiero distinguir entre la bondad de las ideas y la maldad de algunos hombres. Y la bondad de las ideas está, pienso yo, en la inmensa mayoría de los partidos políticos. Y la maldad de algunos hombres también extendida por algunos partidos políticos. Porque es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para investigar y poner a disposición de la justicia a los delincuentes. Pero es verdad que existe legal, que existió legal. Y lejos de poner a disposición de la justicia a los delincuentes, lo que hacía era ejecutar los delincuentes. Eso está probado, lo puedo decir. Y bien es verdad que un juez normalmente imparte justicia absolutamente con una absoluta independencia. Y que debe hacerlo, como dice la Constitución, pues en un proceso rápido y justo. Pero es verdad que le faltan muchas veces medios y que, por lo tanto, esos asuntos se retrasan. Pero normalmente hay que… Normalmente no, siempre hay que garantizar que ese juez está actuando adecuadamente y, además, pregonarnos. Pero quiere decir esto que todos los jueces actúen igual. Pues no, son humanos y de vez en cuando alguno se condena por ahí también. No voy a nombrar. Todos lo sabemos. Hay jueces condenados. ¿Por qué? Porque son humanos y se equivocan. Y con todo esto, lo que deberíamos, sabiendo esto, es reforzar cada vez más la labor de la defensa, de la seguridad, de la fiscalía, del Poder Judicial, sabiendo que existe eso otro. Pero que con carácter general, en una democracia, si eso no funciona, es muy difícil que funcione absolutamente nada. Y si nosotros ponemos algo de nuestra parte y cuando ante un asunto judicial y si es político, por lo que trasciende. Porque si es un proceso penal personal, no trasciende más allá de la persona, la familia y su entorno, de vecinos y de amigos. Pero cuando se trata de una cuestión política, trasciende mucho más allá de esos círculos. Y entonces genera lo que se ha dado a llamar alarma social. Cuando eso se produce, y se produce como lo que se ha producido esta mañana, la generosa división de tres personas, por una simple investigación, yo desde aquí, desde la tribuna, quiero agradecérselo inmensamente. Yo no tengo ni tengo por qué tener ninguna duda de la honestidad de estas tres personas. Pero desde luego lo que no voy a poner en duda es su generosidad. Esa sí que la firmo. Y está bien también que la sociedad no tenga que estar en duda permanentemente hasta que el asunto se resuelva. Así que muchas gracias a esos tres cargos que han puesto a disposición su función ante el consejero de Turismo. Y esperemos que lo antes posible se resuelvan y se resuelvan favorablemente porque es lo que merecen. Y si así ocurre, vuelvan a sus puestos de trabajo. Muchas gracias a todos.